1 Y ya está 2 3 2 3 2 3 5 6 Y a donde yo estoy, dime a donde yo estoy, dime a donde yo estoy, dime a donde yo estoy Lo que me gusta el tiempo que aprendo es de música, los papás de esta vaina, los de los papás de la matricas, ¡Óyelo ahí! Cosadera total, el Centro León. Toque profundo. Lleno de mujeres aquí. ¡Viva! ¡Viva el Centro León! ¡Viva! 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 ¿Viva!